Estas en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. A mi nuevo al paletar, directamente, desde el Salón de la Fama. ¡Luego! ¡Yomo! ¡Yomo! Dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pie. Quédale, güey, como hacer por el estrés, déjale caer tu el pie. Dale, pa' que le revente los sesos, déjale caer tu el pie. Pa' los enemigos, propios, pa' la gata, beso, déjale caer tu el pie. Por eso es que tú me expreso, tú me conceso, me con tu el peso. Y eso te activa, te pone agresiva, no, no te coge, te jade y te tira. De tu patiquete, yomo, sabe de eso, no tiene un queso, no hace cuenta que este, yo tengo con verde, que le revente con tu el peso. Por eso, déjale caer tu el peso. ¡Luego! Dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pie. De la ley, güey, como hacer por el estrés, déjale caer tu el peso. Dale, pa' que le revente los sesos, déjale caer tu el peso. Pa' los enemigos, propios, pa' la gata, beso, déjale caer tu el peso. Dejale caer tu el peso. Ya que saquen eso con mi jaca, yo lo beso. Yo le cuento el peso hasta que le faltan los huesos. Ya que se lo pide cuando pate los derechos. O sea, hueso, como tú lo voy a probar la hueso. Dándole pasaje sin regreso, le doy pa' ti queso. Aunque me bote la llave preso. ¡Luego! Dejale caer tu el peso. Yo, mo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el peso. De la ley, güey, como hacer por el estrés, déjale caer tu el peso. Dale, pa' que le revente los sesos, déjale caer tu el peso. Pa' los enemigos, propios, pa' la gata, beso, déjale caer tu el peso. De tu cincola, pa' que la gata mueva la cola. Yo me rompe, chola, no te vuelo y huela. Tú eres rebulera, tú misma te matas sola. Pero necesidad, tú misma te echas la sola. Yo me controla, de pa' que sacándole a volar. Tú te da yo, mo, te guía, tú hiciste en el flotona. Vente, te abona, tú no eres tan bravo con nada. Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma. Vente, te abona, tú no eres tan bravo con nada. Pa' que me hiciste la lona, tú no puedes ser de goma. Dejale caer tu el peso. Dejale caer tu el peso. Dejale caer tu el peso. ¡Táltale el tampino! Presentando. Otra alma secreta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Niardo! Esto sí que es sangre nueva. ¡Oíste! ¡Ja, ja, 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 ja! El padre, no speak English. Tu papá, ¿oíste? Tu papá. ¡Niardo! ¡Niardo! ¡Déjale caer tu el peso! ¡Niardo! ¡Déjale caer tu el peso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dá y mi tú! ¡Niardo! ¡El alma secreta! ¡Gors Time Music! ¡Niardo! ¡Niardo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Niardo! ¡Suscríbete al canal! Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio Llévense de placer que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zunzo En la cintura traigo mi zunzo, mami yo quiero Agarraste por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje o cero Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles Que tu sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada mas monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Oye, vamos morena, culipandesa, abastea, cachea, pero que también pichea La golpea, esa si no fanza mea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Ese es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira triri, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti Mami, horchata de ajonjolí, dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado y te sale premiado Pues no haberlo escapuchao, eso sí es fau A última hora, gozáte el loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen, oye Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Este tego Calderón, el avallante, junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario, metiéndole cabrón en el micromo Pa' que se lo gocen y pa' que retocen todas esas gatas Que le gustan mis melanzas Tengo el Zulu como un chaco ¿O qué fue? Creí que ya sabían de mí Estás en Sintonía, en Boricuaray Radio ¡Voy a un chaco! ¡Voy a un chaco! ¡Voy a un chaco! Cogiendo, coge el movimiento, en gata celosa por mi, por mi. Perreo pa' mi perreo, perreo pa' mi perreo, perreo pa' mi perreo, perreo pa' mi perreo, azota, duro, duro, duro. Ella es mi gata celosa, mi cuchicuchiculinaria, yo soy el sicario y ella es mi sicaria. Y si el nobrecito me ronde el aria, vamos a romperle la buena cacaria. A mi me gusta como ella me tienta y me rota, como se lo goza mi gata celosa. Ella es una bandida, ella es otra cosa, y siempre me preguntan si yo tengo esposa. Chica, gata celosa deja la ignorancia, te quiero azotarte y esas son mis ansias. Si logro pillarte y darte la sustancia, van a recogerte mami en ambulancia. Si te pregunto, te gusta cuando esto te rosa, azotame. Poma gata celosa, y te pregunto, te gusta cuando esto te rosa, azotame. Poma gata celosa. Poma gata celosa. Poma mi mirada y mi cuerpo que te pone mal. Sé que me quieres amar, pero yo tengo dueña. Oye gata celosa. Poma mi mirada y mi cuerpo que te pone mal. Sé que me quieres amar, pero yo tengo dueña. Lo sé que me es Jose I, toda algo, yo iba digno, diga, sor 500,000, 500,500. Oye gata celosa. Poma iguára también, del amor, del amor, de la vida. Ahí va y la ruedilla de jub fasten, luego madre. Pero yo voy a marcarme de jub Cogela en emergencia, te pregunto si valen fino a ti te rosa, toma gata celosa, te pregunto si valen fino a ti te rosa, toma gata celosa. Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres amar, pero yo tengo sueña, oye gata celosa. Usa mi mirada y mi cuerpo que te pone mal, sé que me quieres amar, pero yo tengo sueña, oye gata celosa. Perreo, 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 perreo Tú sabes. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si fue la noche, te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más pinche, que todo está pasando el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el switch Yo soy el pinche, papi, esto es lo pinche Mucha culera era pa' que pueda no te voy a pagar Trinche, no pongamos yo bien pinche Tú no vete cabra, esa rama pinche Y si te me enfocas, nos vamos al switch Sáquete la chico a la que no, 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 no De estos gatos que te cuerpo a pozo Lunes te la tolta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas, mambo, que te cuerpo a poderoso Nando, saca a otro que no tiene a todos curiosos Si las gatas bailan y la pista fabuloso Dime, muchacho, que yo no seré toroso Lunes, ¿quién es más bachatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tuca, 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 tuca de tura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báila lo azaroso De estos gatos que te cuerpo a pozo Lunes te la tolta, pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas, mambo, que te cuerpo a poderoso Nando, saca a otro que no tiene a todos curiosos Si las gatas bailan y la pista fabuloso Míreme, muchachos, que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báila lo azaroso Báila lo azaroso Que te cuerpo a pozo Que te cuerpo a pozo Báila lo azaroso Báila lo azaroso Que te cuerpo a pozo Que te cuerpo a pozo Si las gatas vuelan en la fiesta Fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta Fabuloso Si las gatas vuelan en la fiesta Fabuloso Que te cuerpo a pozo Estás en sintonía En Boricuaray Fradio Perlina, tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acaba de volvarte Y bailamos toda la noche Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acaba de volvarte Y bailamos toda la noche Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco Que acaba de volvarte Y bailamos toda la noche Perlina Tu cuerpo es tan provocante Que me llevo a mirarte a robarte Mi primera abuelina Se parece a Merlina Le encanta loco a mi vecina Ella es tremenda asesina Cuando me vete carina Como roca de fina Le gusta la gasolina Le dice en la bambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca El Perlina busca Pa' que ella se luzca El de suco duca Dame la segunda Ok Pelina Ya llego a tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Oye Pelina Ya llego a tu gato Tu pelino santo Ya no va a tomar Yo Tu quiere mambo Pelina Toco Mambo Pelina Este Mambo Pelina Vamo al Mambo Pelina Tu quiere mambo Pelina Toco Mambo Pelina Toco Mambo Pelina Esto Mambo Pelina Vamo al Mambo Pelina Pelina Tu cuerpo es tan provocante Ya llamo a mirarte a robarte Ya soy loco Muchas gracias por verte Y bailamos toda la noche Mambo Pelina, tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte y tomarte, yo soy loco para cambiarte y bailemos toda la noche. Tu quieres Mambo Pelina, tomo Mambo Pelina, esto es Mambo Pelina, vamos al Mambo Pelina. Mi tercera felina, se parece a Taína, va a perderlo en Cacima, se te tira de encima, el dolor de la mima, de llanar en la prima. Tu no querías reggaetón, hasta mi copia le dedico a esta canción. Pelina, tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte y tomarte, yo soy loco para cambiarte y bailemos toda la noche. Pelina, tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte y tomarte, yo soy loco para cambiarte y bailemos toda la noche. Pelina, bailemos toda la noche. Pelina, bailemos toda la noche. Pelina, bailemos toda la noche. Berlina, y bailemos toda la noche Berlina, y bailemos toda la noche Berlina, Berlina Núñez, me asustaba El Kermit, Darillam y yo Ya, ti, ya, tu salva Yo estaba gritándote, yo calentándome Tú dices que esto es grave, eso lo quiero Sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Yo estaba gritándote, yo estaba gritándome Tú dices que esto es grave, eso lo quiero Sigue bailándome, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Tú dices, ya, ti, ya, eh Mami, yo la olla, aquí está tu calor Te voy a asustar, me gusta rosarlo Pero mira cuando tú lo valo Tira pa'lante, no me acoballo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que sonciera Contigo hasta abajo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que sonciera Contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien dura Mami chula, no me entijuras Sentirás tú a mi calentura Soy un perro en la noche oscura Te voy a dar la melaza cura Para que sepa que hay aventura Vente, vámonos de aventura Conmigo va a la secura Aquel no es la que va sin yogui La chica pide reque con el sed y yogui Dime que pago broqui A tu te carabuelo Pa' que salga torquia Fue en verdad No me entijuras sin yogui La chica pide reque con el sed y yogui Dime que pago broqui Se hace pasar tu nego Pa' ponerla loqui Loqui ya En una esquina te tengo brillar Es que tú listas pa' hacer la brilla En esta corona te voy a ensinar Me va a brillar Después te voy a brillar En una esquina te tengo brillar Es que tú listas pa' hacer la brilla Esa corona te voy a enseñar Me va a guiñar En el puesto de camilla Coge la que va sin yogui La chica pide reque con el sed y yogui Dime que pago broqui A tu te carabuelo Pa' que salga torquia Yo me invento de la que va sin yogui La chica pide reque con el sed y yogui Dime que pago broqui A tu te carabuelo Pa' que salga torquia Yo me enamoro de la canto Lero, Lero Coge el shampoo y suelta la muleta Olito baile pa' que bote la bandeja Y a la flaca tocarte la bandeja Pa' de ser de la banqueta Y agua y almaceta Avanza, dile que no respeta Dale juicio que estoy inquieta Bien duro, menea la roceta Sóbame que estoy inquieta Avanza, soplame en otro puerto Dale juicio que estoy inquieta Vamos en rastorno por la escureta Sóbame que estoy inquieta Mala el flipo, Lero, Lero Lo he leto más recuerde, Lero, Lero Yo nomás me acuerdo ¿La mano con los flipo, Lero, Lero? Mujeres no marran fuego, mujeres no marran fuego Veo la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Veo la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Estás en sintonía en Boricuaray Radio Veo la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Veo la que está fronteando en el corillo, enséñame El distro amarillo, es sencillo, vaya calzoncillo Se siente bien, bien a fueguillo Veo la que está fronteando en el corillo, ya estás aborrecido Olvídate del río, dale para mío, que esto no es labia A esa gata dale terapia, esto es hoy lo que está en Arabia Y ella se ve que es una sicaria, vente mercenaria Pregúntale a ella a él, como en el agua, como en el agua, como en el aire Móntame, móntame, móntame Móntame, móntame Mami, tú quieres que yo te monte en el tren Móntame, mami, móntame Velocidad, a tu fuerte si te gusta, mami, ven Y haga, móntame en el tren Mami, tú quieres que yo te monte en el tren Móntame, mami, móntame Velocidad, a tu fuerte si te gusta, mami, ven Y haga, móntame en el tren Yo me dedico con un rato, yo no paro esta vía, mami, no te me quedes dormía, mi tren funciona de noche y de día, yo te vendo con recorrer con batería. Su, su, ya se ve bien, mujer sincera, repórtate, si estás casada, escápate, olvídate, ya mi tren, montate. Ya no hay esquina barata, la curiosidad te mata, acá mi puta te grita, vengo allí de la lata, si te gusta te grita, si te gusta te queda, si te queda te grito, que te vuelves sin pena. Yo me dedico con un rato, yo no paro esta vía, mami, no te me quedes dormía, mi tren funciona de noche y de día, yo te vendo con recorrer con batería. Montate, 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 montate. Mami, ¿tú quieres que yo te buche en el tren? Montame, mami, montame, velocidad, hazte fuerte, si te gusta, mami, ven, ya está, montame en el tren. Mami, ¿no quieres que yo te monte en el tren? Móntame, Mami, móntame Velocidad, hazte fuerte si te gusta, mami, ven Y acá, móntame, ven Suelta el amor de ti, suelta el mago Fuentes al tren y ven Invita a tus amigas también Móntate aquí, que yo sé que te gusta la velocidad del tren Móntame, quiero sentir la velocidad del tren Tú eres rápido, yo quiero rápido Yo sé que te gusta, por eso me pides, dale más rápido Fíjate como a la velocidad de la luz Así es mi tren, móntate Mezclando en vivo, R.V. Producer Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 que fue la que siempre quise Y yo voy, 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 con ella que es un crimen Que yo voy, 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 voy que se rompe el cuero. Motivando pa' la yal, pa' la yal. Presiento que la disco es callal, es callal. Ya tocando todo pa'l suelo, desde esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy. Yo, 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 yo. Mimito, en la biografía. R.P. Prodúcer. 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 Tengo calderón pa' que retocen Vuelvo a nuevo, me siento aquí en la mía Mami, ya ando bien pues tu mago Y la pata por si no pidas Mi serio, vienen con el placer Que se acaben uno y no vine pa' perder Apaguen los celulares Deporten si a tu hoguero y chico Así que vamos a hacer maldades, huevan tu pulpo Cuando yo le estiro en mi tuntur En la cintura traigo mi tuntur Mami, yo quiero agárrate por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje en celo Yo soy el master Si tú quisieras que tu cuerpo aplateo Con esta bambúa siempre hago desastre No te mueves guille, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, a más monstruo que los de thriller Esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Oye, esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Vamos morena, culipante, sabatea, cachea Pero que también pichea, la golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las a sus sueños Es el negro yigiri El enemigo y los guatribiri El que nunca tira a trilizas Anduma pa' la lilisa Volte aquí pa' ti Mami, me echaste a ti a homolí Dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digas Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protéjete en la mina No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras Hacer tus varías Esto no es un juego Si yo le eres te vio luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a bien Si te va a huir un helado Y te sale premiado Furnado y no está pujado Eso es 100 favos A última hora Cuando tú estés loco La ropa cuesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va a la yespa Esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es pa' ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si no te importa el momento Yo quiero aguanto la gana Pa' que se lo gocen No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero hacer que tenga mis amores Yo quiero en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus amores Es el mayor que yo estoy Te quiero hacer que tenga mis amores Yo quiero en el destino Oye, tú sabes que yo tiene sus amores Pa' que se lo gocen Y tú. No te interesa que no te vas a hablar No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido a nadie interprete mi intención, y que no aguanto la ganada, por eso yo he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, y si me satisfuesta ya dirélo, y que no aguanto la ganada, por eso yo he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, y si me satisfuesta ya dirélo, La llevo a la disco y le voy a hacer, la cojo en el carro y le voy a hacer, donde quiera que la pille y le voy a hacer, donde quiera que la pille y le voy a hacer, su cuerpo me vuelve loco, Tu cuerpo, ma' y me arrebata, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo, ma' y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco, Tu cuerpo, ma' y me arrebata, tu cuerpo. Ella tengo a boca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella tengo a boca bailando, me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera La zapiera, mi fuerza a los sombrinos se va, la zapiera, a mi no me vas a alucinar La zapiera, mi fuerza a los sombrinos se va, la zapiera, a mi no me vas a alucinar A que se aruño, papi a que se aruño, a que se aruño, a que se aruño A que se aruño, a mi no me vas a alucinar A que se aruño, a que se aruño, a que se aruño, a que se aruño Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste menos motivos que entre razón Y quizás te hablo en oído como ya el no O que mi es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mi no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Policua 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 Oh 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 Policua Mi historia, mi historia, I always kick it back When I bone shorty, I slap culo and it's a gag Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita Y si yo body got a rap for his own That beat for hard on, San Juan, fire moon Yo del campo, Santiago, tabaco y ron Allá en Puerto Rico con baccati limón And this is all that, you can tell Spanky on it The remix to the remix, we Yankee on it Esto mofongo, machiimi con Nori on it Un reggaeton con Jum Star and Big Mato on it Poliqua, Lorena, Dominicano, Colombiano Poliqua, Lorena, Cubano, Mexicano, Flanig cancel Todo el caminaje para que se entran en el caje Lo dejo en la pista, mamá, tengo otra salvaje Sígui ni Claudio y yo aquí, give it to them, yeah Este es el toque hay en la calle Con mis latinos en los bloques, ahora es stand-up Hoy en mi canto, con mi nariz, ahora en demo Nueve segundos, mami, no pie al asiento And it's the first time this thing will be done Because it's never been a rapper doing reggaeton Now we may hear veterans But I dream on the wild, lay in the casino Out of your race, because then you're latino Y dengan latinos en los bloques, ahora es stand-up Hoy en mi canto, con mi nariz, ahora en demo Pero según tu mami, nadie lo siento Who's this? Whoa, 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 whoa Policua, morena, africano, colombiano Policua, morena, cubano, mexicano Venga, ven a ver lo que tengo yo para ti Ya siento que sin ti no puedo vivir Mami, mami, mami Oye mi canto, mira todo el mundo Mientras yo le canto, mira el saludo Que a mi hermano le mando, mando Moriqua, morena, dominicano, colombiano Moriqua, morena, dominicano, colombiano Oye mi canto Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenos días